¡Quieridos científicos del poder! El Dr. Inocuo está en la casa y vengo con otra cápsula del poder. Margarita Cruz del Distrito Federal nos pregunta, Dr. Inocuo, quisiera saber qué es la enfermedad del ojo azul y si existe alguna vacuna en la actualidad. Mi querida Margarita, permíteme contestar tu pregunta con una imagen que seguro valdrá más que mil palabras. ¡Cámara, acércate! Nada más porfa, no se desmayen. No sé qué pasó. Bueno, Margarita, te explico. La enfermedad del ojo azul o infección por rubalavirus porcino es una condición que afecta exclusivamente a los cerdos. Este padecimiento fue notificado por primera vez en 1980 en la Piedad Michoacán. Los signos que produce esta enfermedad dependen de la edad de los animales. Sin embargo, en términos generales provoca fiebre, falta de apetito, conjuntivitis, opacidad corneal, movimientos pendulares de la cabeza, incoordinación al caminar y pérdida de peso, entre otros. Con esta enfermedad, los machos presentan orquitis, epididimitis y baja calidad espermática. Las hembras gestantes muestran abortos, fetos momificados y mortinatos, lo que representa un grave problema para las unidades de producción porcinas. Actualmente no hay ningún tratamiento o vacuna alguna aprobada para la enfermedad del ojo azul, aunque se puede realizar un tratamiento paliativo para contrarrestar los signos clínicos. Por otro lado, los programas de bioseguridad en las granjas son el método más eficaz para prevenir que la enfermedad afecte a los cerdos. Mándeme sus preguntas al Facebook del Senacica y con gusto la responderé en video. Así las cosas, mis científicos del poder, por lo que pueden estar tranquilos de que ser bien parecidos como yo no es ninguna enfermedad. Por el momento eso es todo. ¡Hasta la próxima!